Suga BTS demuestra su fuerza como rapero solista a través de la gira de conciertos Auguste de Suga DDA y Griegatur está registrado como el concierto de rapero y solista coreano más vendido en la historia del K-pop Chart Data y Tourinag Data acaban de publicar datos sobre los logros de los conciertos de Suga que tuvieron lugar 28 veces Repartidos en varias grandes ciudades del mundo Ingresos 57.224.119 dólares 874.000.000.000 de rupias Entradas vendidas 320.233, 100% Precio promedio de las entradas 178 dólares con 70 centavos 2,7 millones de rupias Número de conciertos 28 sobre 28 durante los últimos cinco años BTS siempre ha realizado conciertos a escala de estadio Pero Suga eligió realizar una gira de conciertos en estadios considerando que estaba actuando en solitario Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que la demanda y las ventas de entradas para el concierto del rapero y productor que nació con el nombre de Min Johnny explotaron y se agotaron de inmediato, a pesar de que apareció solo? De hecho, tuvo que añadir dos fechas a su gira asiática por varios países antes de que comenzara el concierto Suga ha logrado una serie de logros a través de la gira de conciertos DDA y Griega Solo dos noches de conciertos en el estadio VS en los Estados Unidos, Estados Unidos El concierto de Suga logró obtener ingresos muy altos hasta el punto de que fue nombrado el primer solista coreano con el gira en solitario más vendida en Estados Unidos Un concierto de Suga en Estados Unidos generó más de 3 millones de dólares o 46 mil millones de IDR Sus tres conciertos en Los Ángeles aumentaron con éxito los ingresos de Big Hit Music, agencia BTS, en 148 mil millones de IDR DALAN BEBERAPA que se empatan, Suga me mentza cap cali meniatakan que inginan menjelar con ser solo un tuc menjisi que cosongan yang ditin galkan ole BTS Suga me mentza cap cali menjisi que cosongan yang ditin galkan ole BTS Armi, menungu tertalu lama untuc menigmati con ser mereka Hadi, Suga meski awal ni atak percaya diri dan ragu ragu, menveranikan diri untuc menjelar con ser solo Na, menigant con ser solo Suga Berakir sukses besar Tampak ni a BTS Terutama agency mereka, Big Hit Music, tidak perluka watir ketika para menverakir ni a versatuk en Bali setelah wajib militer BTS se bagai grup kini menjbelum lajime mekakan record lewat musicalitas mereka, TAPI member lainia, Suga, RM, Jimin, V, Danjung Kuk, tetap si buk meniaga nama besar bangtan se oñondan dengan menzetak se hara lewat record record baru se bagai musisi solo